Aún los recuerdos vienen a mí Cuando cae la tarde en esta ciudad Y sé, desde entonces siempre es así Si es que veo a alguien parecido a ti Me estremezco, por más que lo intente No pude amar a alguien más Yo nunca logré Lo sé bien, tu culpa no es De verdad, perdóname Es la lluvia otra vez cayendo sobre mí Muchos otros vi llegar A otros tantos vi marchar Pero solo a ti Te sigo amando Tu mirar Tan amable está en mí El color de tus ojos Tu sonreír Y esa forma de ser gentil No hay nadie que pueda ocupar el lugar Que dejaste Así como nube yo Me siento Mi corazón está Lleno de dolor No sé bien, tu culpa no es De verdad, perdóname Es la lluvia otra vez Es la lluvia otra vez cayendo sobre mí Por favor al menos en mi soñar Visítame y allí quédate Es la lluvia otra vez No sé bien, tu culpa no es De verdad, perdóname Es la lluvia otra vez cayendo sobre mí Muchos otros vi llegar, a otros tantos vi marchar Pero solo a ti, te sigo amando ¡Suscríbete al canal! Amiguitos, no seas envidioso Gracias por escuchar y nos vemos el próximo jueves ¡Bye!